Bueno, en este video vamos a probar dos cervezas Sour, se trata de unas cervezas que compré en Beer Shop CL, de hecho voy a dejar linkeado acá el unboxing que hice. Tenemos primero, bueno esta que es una Sour, simplemente dice que Sour, no indica ningún otro detalle. Yo me imagino que esta es una, bueno, la Ketel Sour, que sirvió como cerveza base para esta otra cerveza de la misma cervecería, se puede decir. Y voy a probar entonces primero esta cerveza, acá en la etiqueta no dice mucho acerca de la cerveza en sí, aparece el logotipo ahí de Beer Shop. Dice también que es, que la cervecería se llama Con Z, Ivo 5, 4,3 grados y esta, bueno, debería decir exactamente lo mismo porque probablemente, claro, también dice Ivo 5, 4,3 grados. Esta es la Berries y esta es la Sour a secas, que vamos a probar, se puede decir que al mismo tiempo porque igual es como interesante probar la cerveza base y luego la misma cerveza, asumo yo, pero con adición de fruta. Esta cerveza me costó 3.000 pesos y esta también me costó 3.000 pesos. Tuve un problema, un pequeño problema técnico, no me di cuenta que se me agotó la batería del micrófono, así que voy a hacer un pequeño resumen de lo que mencioné después de servir la cerveza. Básicamente esta es la cerveza Mama Sour de un cervecero casero que se llama Gonzalo y que vende la tienda Beer Shop. Y la otra cerveza es la versión, se supone, yo asumo que es la misma cerveza o quizás puede que sea distinta pero similar, pero con Berries. Y esta aparece mencionada como una Katarina Sour, entonces ya la serví, seguramente ya alcanzaron a ver, pero no a escuchar, quizás no sé, de que ambas tenían bastante espuma. Y voy a empezar entonces a tomar el aroma de la cerveza Sour Ale, como se presenta en el sitio, por lo menos, de Beer Shop. Y aquí al tiro yo le siento un aroma como a mango, puede ser entre mango, puede ser papaya. Le siento más papaya que mango en todo caso, pero son como de esa familia de frutas. Y tal como debería ser, digamos, una Ketel Sour, lo cual me parece bastante extraño que esta por lo menos no la hayan promocionado, como a lo mejor también con una Katarina Sour, con la adición de fruta. Pero yo supongo que a lo mejor consideraban que no tenía suficiente fruta, no sé. No la voy a probar aún porque quiero tomar el aroma de la otra cerveza, que yo asumo que puede ser la misma cerveza base, puede ser que no. Esta, por la turbidad, me imagino que tiene trigo, tiene trigo, algún porcentaje es probablemente no menor, ¿cierto? Y por eso está turbia. En cambio, esta está bastante clara y también debería ser una Sour, específicamente lo más probable es una Ketel Sour, con Berries. ¿Cuáles Berries? No se especifica porque en realidad Berries hay una familia, ¿cierto? Uno puede decir familia de Berries, pero puede ser a lo mejor, no sé, frutilla, frambuesa o algo así. Veamos el aroma a ver si le detectamos qué fruta es. Sí, esto es claramente frutilla, yo por lo menos le siento frutilla. A esta se le siente de inmediato, digamos, la fruta y se siente como frutilla. Es posible que no le hayan querido especificar, por ejemplo, con adición de frutilla o algo así, porque, y aquí voy a hacer una suposición, Bueno, espero que si el Gonzalo, que el que hace la cerveza, si ve este video, no sé si después, bueno, si quiere puede comentar o no, pero Yo creo que no usaron frutilla fresca, ¿cierto? Es muy probable que a lo mejor usaron aquí frutilla, como, no sé, como extracto o puré de frutilla, no sé, no sé en realidad como En como el formato, pero me parece que hay varias opciones de, como pulpa de fruta, ¿cierto? Que a lo mejor se le agregó y por eso a lo mejor no puso explícitamente la etiqueta frutilla, ¿cierto? Pero por lo menos yo le siento un aroma a frutillas, bastante agradable. Y como pueden ver, se mantiene ahí todavía espuma, lo cual está bastante interesante. Voy a tomar de nuevo aquí el aroma. Esta entonces es una Caterina Sour, donde yo le siento casi pura fruta, no se le sienten ningún tipo de malta, por ejemplo. Y esta dice que es solamente una Sour. De hecho ahora como le siento maracuyá, más que papaya le siento como un poco a maracuyá. Sí, que curiosamente, bueno, ya lo mencioné, pero curiosamente quizás podría presentarse la cerveza como una Caterina Sour con maracuyá. Pero bueno, en aroma, bueno, esta está muy, obviamente se siente bastante la fruta y esta está como ahí, bastante como de fondo la fruta. Y quizás como no es tan fuerte, tal como lo mencioné, a lo mejor por eso no la promocionan como Caterina Sour. Voy a proceder entonces a tomar el sabor. Se supone que la Sour, o por lo menos la Caterina Sour, se debería sentir bastante, se debería sentir el perfil como láctico. Láctico es como el sabor láctico, porque básicamente la técnica del Caterina Sour se le agrega Lacto Bacillus. La decisión que hace entonces es que baje el pH, digamos, del mosto y eso es lo que después hace que se sienta así como bien esta acidez. Que es bastante agradable, es como una acidez no muy extrema, digamos, pero que le agrega bastante tomabilidad a la cerveza, sobre todo si uno considera que la idea de este estilo, por lo menos, Sour o Ketel Sour, o en este caso Caterina Sour, como se presenta, es justamente para harto calor, con un clima más de verano y esta en sabor, se le siente, digamos, esta acidez láctica, pero no se siente tanto esta fruta, que por lo menos yo le siento en aroma. Y recuerden, voy a dejar también linkado el video donde yo hice la descripción en detalle del estilo Caterina Sour, donde probamos dos Caterina Sour de Intrínseca, y una de las características importantes era la efervescencia, ¿cierto?, que tenía que tener harta carbonatación. Y en este caso yo creo que de las cosas quizás que le podría faltar a esta cerveza, es justamente quizás un poco más de carbonatación, para que sea más refrescante, ¿cierto?, porque si la idea de este estilo es que sea como bien tomable, bien refrescante, yo creo que le falta un poco más de carbonatación. Vamos con la Caterina Sour, con berries, que yo le siento frutilla, las frutillas como que se fueron desapareciendo un poco y le siento esta acidez láctica en aroma ahora. Alguien podría decir que también se siente como un yogur, yogur de frutilla, ese es como un poco el perfil, para que se hagan una idea. Esta se siente con un poco más de carbonatación, se siente un poco esta acidez láctica y la frutilla que también no se siente tan tan potente. Y efectivamente yo creo que no tiene frutillas frescas, porque se siente como un poco, más como para el lado, así como un dulce de frutilla, así como una frutilla un poco más procesada, o frutilla así como, claro, no como una frutilla procesada, no como una frutilla fresca. Pero aún así, está súper interesante la cerveza. Yo no sé si el precio, el precio que, y bueno, no sé, en realidad no voy a hablar del precio, pero me parece una, ambas, ambas me parecen cervezas de bastante buena calidad, considerando que viene, digamos, de un cervecero casero. Sabemos, bueno, tenemos muchos videos, o varios videos ya aquí en Ruta Cervecero, donde hemos comentado de los cerveceros caseros que acá en Chile, que por lo menos de los que yo he conocido, digamos, y sus cervezas en competencia, el nivel es bastante alto, digamos, ha ido mejorando bastante el nivel de los cerveceros caseros, gracias un poco, yo creo que, bueno, gracias no un poco, sino que bastante creo que a la asociación Chile Brewers, en este caso, y no sé si, si esta cerveza en particular, y no sé si Gonzalo es parte de, si es miembro o no de Chile Brewers, pero está bastante buena su cerveza. Estamos ahora en marzo, estamos casi ya terminando el verano, pero yo creo que vale la pena probar, digamos, esta cerveza, si ustedes se las topan, bueno, van a estar ahí probablemente en el sitio de Beer Shop, y les recomiendo probarlas, porque están también buenas, y yo me imagino que con eso también van a apoyar un poco ahí a Beer Shop, y también a Gonzalo, el cervecero casero que está detrás de estas cervezas. Hasta acá entonces llega este episodio, me gustaron bastante ambas cervezas, no sé cuál de las dos con cuál yo me quedaría. Ahí pueden ver el color de la Sweet Berry Sour, la Sweet Berry Sour tiene mucha más acidez láctica, se siente bastante más, en cambio esta, esta es la Sáboras Secas, que yo la encuentro full, digamos, bueno, no full, pero bastante maracuyá, yo creo que deberían ponerle en la etiqueta que es maracuyá. Estoy como bastante indeciso por el aroma y sabor, me gusta más esta, las Sáboras Secas, que yo la siento como con maracuyá, así que en realidad yo creo que están empatadas, yo creo que están empatadas para mí, y nos vemos entonces en un próximo episodio de RutaCervecera.com, aprovechan ahí de ponerle like, comentar, y nos vemos entonces en un próximo video de RutaCervecera.com. ¡Gracias!